¡Hola! Soy María Esperanza. Hoy me vais a notar la voz un poquito rara porque he pillado un resfriado de 3 al cuarto. Bueno, ya le he puesto el pelito a este bebé de piel morena, de piel más oscura. ¿Queréis ver cómo se ha quedado? Bueno, mirad, mirad qué cosa más bonita ha quedado. Os lo acerco un poquito a ver si la cámara no desenfoca. ¿Veis? Y si os enseño otro bebé que tengo aquí de piel blanquita, que por cierto lo tengo a medio, veréis cómo el contraste entre una piel y otra es evidente. Mirad, este lo tengo a medio, mirad uno y mirad el otro. ¿Veis? Este estoy haciéndole el pelito, lo tengo a la mitad, mirad qué coronilla está quedando, más bonita. Ahora, para este he elegido un moai rizado. El moai rizado es un poquito más difícil de poner porque cuando vas pinchando se va enredando y luego cuando peinas, pues sobra mucho pelo, mucho pelo porque se ha quedado en ese anillado que tiene el pelo enredadito. Y entonces, luego cuando peinas, pues mucho de ese pelo que no se ha insertado porque estaba enredado en esas anillas que el moai hace, va saliendo después cuando lo peinas. Pero bueno, es paciencia, es volver a insertar mechoncitos donde veáis que hay zonas claritas y ya está. Mirad qué bonito. Bueno, me queda ponerle las pestañas. ¿Queréis ver cómo las pongo? Es muy fácil, como hacíamos en el caso del bebé blanquito, exactamente igual. Para las pestañas, a diferencia del moai de la cabecita, que era rizado, muy rizado, he elegido un moai liso, también muy oscuro, no llega a ser tan oscuro como el pelo negro de la cabecita, pero va a quedar muy bien. Lo voy a cortar. Corto así un mechoncito pequeño, incluso algo más pequeñito de esto, hubiera servido. Y voy a insertarlo. Vamos a ponerlo sobre el ojito del muñeco. Pongo el mechoncito así, sobre la línea del ojo. Pongo el mechoncito, y ya es pinchar. Ahí está. Pongo el mechoncito. 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 Y bueno, ya voy terminando de poner las pestañas. Vamos a ver cómo han quedado. Os lo acerco un poquito más a la cámara. Pues han quedado muy naturales. Ahora hay que recortarlas porque, claro, son demasiado largas. El otro ojo todavía no las tiene. Ahora hay que hacer lo mismo en el otro ojo. Para ello, hacemos igual. Vamos a poner el mechón. Aquí. Así. Y con la aguja vamos a insertar justo en el centro de la ranura que queda entre los dos párpados. Entre lo que se supone que serían el párpado de arriba y el párpado de abajo. Queda una apertura. Y es ahí entonces donde tenemos que insertar el Moai. A mí me gusta ponerlo así. Y en este caso del ojo izquierdo del bebé, con el mechón mirando hacia afuera, clavar en este sentido. Porque entonces le doy cierta inclinación a las pestañas. No me quedan rectas hacia abajo. Que no me gusta nada ese efecto de pestaña recta. Mirad. Ya se me ven algunas. Ya hemos puesto las pestañas aquí también. Nos han quedado muy naturales. Y ahora las vamos a cortar un poquito porque mirad qué largas que son. No sé si puede verse, pero son larguísimas. Entonces las vamos a cortar un poquito. Cogemos unas tijeritas. Cortamos el Moai que sobre. En este lado hacemos igual. Y ya es darle forma. Y aquí lo tenemos. Y mirad ya cómo ha quedado esta cosita de linda. Con sus pestañitas. Las uñitas pintadas. La verdad que ha quedado tierno. Tierno. Y hasta aquí la realización de un bebé étnico. En este caso, de piel oscura. Como veis, la técnica base siempre es la misma. Es aplicar pintura génesis diluida en disolvente, en disolvente sintético sin olor, con una esponjita de látex, unas veces lisa, otras veces agujereada para hacer texturas. En todo nuestro kit. Aplicamos la pintura siempre diluida en todo nuestro kit. Es como siempre. Lo único que, dependiendo del color de piel que queramos hacer en nuestro kit, pues tendremos que aplicar unas mezclas u otras. Pero la técnica base siempre es la misma. Luego, a la hora de hacer el montaje del kit, es igual. Cogemos un cuerpecito. Yo en este caso he cogido este cuerpo de tela de color camel, porque creo que va más apropiado que uno blanco para el color de la piel del kit. Pero bueno, también podéis elegir un colorcito blanco de cuerpo de franela. Se monta como en el caso de los bebés blanquitos, siguiendo las mismas instrucciones. Y ya tendréis listo vuestro bebé para disfrutarlo. Espero que os haya gustado este tutorial y ya sabéis que si queréis clases que responda a dudas más personalizadas, pues para eso podéis encontrarme en mi página web www.varisperanza.es y allí podréis informaros sobre las clases y tutorías que doy personalizadas a través de la red. Un beso. Hasta siempre. ¡Gracias!